Música Yo no te puedo creer que a los dos años empezaste a tocar este... Impresionante, ¿no? ¿Desde esa edad ya te decían el pichoncito del acordeón? No, todavía no ¿Todavía no? No podía tocar, ya al menos terminé así, jugando nomás así con mi acordeoncita ¿Cómo era tu acordeón? ¿Chiquitita? ¿De una hilera? Sí, una hilera así, tipo piano, pero una hilera así, una roja ¿Y vos despediste a tu papá del acordeón o te trajo de regalo, sorpresa nomás? El rojo ese me trajo un paraguay en mi viaje, me trajo con una bicicletita y esa ¿Y la bicicleta se quedó medio de costado y vos agarraste el acordeón y no se te llamaba? Sí ¿Todo esto es en Riachuelo, no? Sí Qué bueno, ¿y ahora qué grado vas? Quinto Quinto grado ¿Y si no hacés la tarea no es el acordeón o cómo es? Más o menos nada Más o menos ¿Y quién es tu profesor allá? Julio López Julio López ¿Y tu papá? ¿En qué habrá estado pensando cuando te regaló el acordeón? ¿Sabía que te iba a gustar tanto? Sí, porque antes que me regalé el acordeón, mi abuelo tocaba con sus músicos Y entonces allá me gustaba, allá me gustaba tocar, allá y entonces ya sabía, allá y... ¿Puedo mirar a tu abuelo José con su conjunto? Sí ¿Y ahí tu papá dijo, este tiene que tener que regalar un acordeón? Sí, y justamente él fue cada mes por ahí viajar a Paraguay y eso y me trajo el acordeóncito así de sorpresa con la bici ¿Y qué te gustó más posta, decime acá? ¿La bicicleta o el acordeón? Y entre lo uno más, pero el acordeón no es más O sea que tu acordeón, el talento tuyo es el acordeón Mirá quién vino, mirá ¿Cómo andás? Gracias Gustavo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Qué haces Luisito? ¿Cómo te va? Acá estamos hablando con... El pichoncito de... Esteban ¿Cómo le va? ¿Cómo andás maestro, bien? Bien ¿Cómo me haces acordar a mí? A Gustavo, sí A Gustavo le decimos el abejorro de Salada Sí, sí, sí Vos sos el pichoncito del acordeón de Riachuelo y Gustavo vos sos... A mí casi me brotó el talento por la música Pero bueno, prendió, viste, como las plantas, a veces te brotan, a veces no Igualmente Y Gustavo tiene unos talentos que poco comprobables, pero bueno, algo puede salir Yo creo que todos tenemos un talento de... Todos tenemos un talento, ¿no? Y a veces se despiertan de chiquititos como el caso de él ¿Dos años tenía Esteban cuando agarró el acordeón? ¿Pero cómo es? Perdón, perdón, ¿no? ¿Hay acordeones muy chiquititos así? ¿Cómo es? ¿Cómo era el acordeón? ¿Cómo era el acordeón? ¿Cómo era el acordeón? ¿Cómo era de tamaño más o menos? Mucho más, mucho me queda que de esta ponerla por acá, hasta acá nada más, sí Muy chiquitito De acá, sí, hasta acá nada Esteban, ¿y quién toca en tu familia? ¿Tu papá? A ver, escuché más o menos Mi abuelo Tu abuelo ¿Y vos qué tenés? ¿Vos te acordás de tu abuelo tocando el acordeón? ¿O qué tocaba? No, él toca la guitarra ¿Y vos te acordás? ¿Te acordás cuando eras muy chiquitito que él ya tocaba la guitarra? ¿Vos te acordás de esas cosas? Sí, hace mucho, ya toca la guitarra ¿Y vos cuándo dijiste? ¿Cuándo dijiste? Yo voy a ser como abuelo un músico, algún día así, ¿cuándo dijiste eso? Y yo cuando le vi a enseñar con su conjunto ahí, ya me gustaba, me gustó mirar todos los instrumentos y todo me gustaba porque me gustó más el acordeón y dije, algún día quiero tocar con mi abuelo en el escenario así, tocando el acordeón ¿Y tocó en el escenario y grabaste un disco con el abuelo también? Sí ¿Cómo se llama el disco? ¿Qué es el nombre del conjunto de la abuelo, no? Espindo Lascobar Ah, mira vos Tremendo Bueno, hoy estamos hablando de talentos, ¿eh? Vamos a... tenemos un invitadazo y están llegando los chicos también Mirá qué talento es Mirá ¿Qué talento? Está Daniel, no es nada lento, Daniel, ¿cómo está, Dani? Muy bien Muy bien ¿Cómo estamos? Te expresó el invitado, ¿eh? Esteban, el pichoncito del acordeón, ¿está bien, no? Si yo digo así, te presento bien, el pichoncito del acordeón, ¿no es cierto? O te cambiamos el apodo, ¿te gusta eso, el pichoncito? ¿Te gusta? Por lo menos cuando crezca un poco más, capaz que ya, no sé El pichoncito va a ser ahí, ¿no? Lo único que te pedimos es que no sea como algo negro que va a venir seguramente ahora, dentro de un rato Que sigas en esta misma línea Porque es flaquito Sí, es flaquito El otro ya no es más, el otro ya no es más Sí, sí, sí El pajarraco, ¿está bien? ¿El pajarraco decimos? Ahora Rocha Abrimos con todos los amigos Ah, Dios mío Ah, mirá quién vino Con invitados Con invitados Adiós ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás esta casa nueva? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Señoras y señores, Virginia Cota, ¿cómo andas? Bien, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué lindo, qué hermoso que lo hubo? ¿La trajo Richard, seguro? ¿Richa, seguro? ¿Ustedes que tenían una conducción juntos? ¿Ahora que vinieron juntos? Claro, tenemos una planificada ahora dentro de un poco Claro, entonces aprovechamos la charla como para ponernos a tono de trabajo Mentira, ninguno de los dos hablaba Estaban con el celular, él el celular ¡Mentira! ¡Es mentira! ¡Estamos subiendo! ¡Estamos subiendo! Ahora estábamos subiendo para que la gente pueda ver algo Mentira, porque el etiquete es mal Sí Ahora vamos a hablar de Virginia De los talentos Estamos hablando de los talentos Richard Es talento ¿Cuál? Vos sos un tipo talentoso Claro ¿De chiquito? ¿A qué edad vos te diste cuenta que lo tuyo venía por la comunicación, por los medios, por esto que haces ahora, no? Y en el secundario ya, porque hacíamos de locutor, presentador, los actos y demás Por ahí me tocaba, yo era abanderado en el secundario Ajá Y me tocaba por ahí, o elegía la bandera o hacía de presentador ¿Y? Algunas veces por ahí tenías que dejar la bandera, tenías que buscar un suplente, por así decirlo Me bajaba y aquí iba al escenario ¿No era abanderado? Yo era abanderado Inclusive, la mujer de Daniel Romero, que es periodista, comunicadora social Fue mi profesora de comunicación los dos últimos años en el secundario, porque yo tenía comunicación en el secundario Ah, de ahí, ahí como que te... ¿no? Fue uno de los pocos errores de comunicación Lamentablemente no tenía que ver con lo que tenía que ver con el primer error Pará, pero el talento, estamos con Esteban, que tiene ¿cuántos años tiene Esteban? Cuatro ¿Vas a la escuela, qué era, o estás? Cuatro Quinto ¿Y estudiás o no? Sí Pues mirá que si no te como la corona No, mentira Pero él, por ejemplo, a los dos años se dio cuenta que ya lo de él era la música O por ejemplo, Virginia, te pasó de tan chiquitita ¿Qué te diste cuenta a los dos años? Sí, no, estás muy bueno No me acuerdo en los dos años que me di cuenta No, en la comunicación sí de chica en sexto grado de la primaria hice el primer programa de radio Mi maestra, mi maestra me dio artículo, la señor Dilia, la tengo en las redes así que le mando un beso porque siempre está como muy al tanto de todo Ajá Y yo le diciaba que yo quería hacer un empataje, entonces me fui a la escuela 430, provincia de Salta y me sacaron los parlantes fuera de la biblioteca y mandábamos saludos y cortábamos Bueno, Gustavo hacía propaganda en Salta también Bueno, sí A los cuantos años Y no sé, 10 u 11 por ahí Yo me acuerdo que, ¿te acordás de los auriculares que venían antes que tenían un alambre? Los auriculares, de los Walkman Uno que te entraba vos, digamos No, está adelantando tu edad Yo los rompía y los ataba por un palo de escoba y ahí con eso hacía como que era un micrófono Ahora, no deja de ser un talento también en la comunicación el ser vendedor o un vendedor Que ya vende muy bien a través de las redes sociales Vendía muy bien de chicas Lo que pasa es que mi papá es vendedor O sea, él tuvo épocas de vendedor ambulante, es artesano Y la familia por ahí se movía en zona al comercio de él, a lo que hacía Y mi papá te ponía un negocio y estábamos todos trabajando ahí Entonces hay como muchas anécdotas, sobre todo en las fiestas patronales y todo Pero era ir y vender lo que había que ver para él Era desde póster hasta cassette Comida, hamburguesa, todo Había que vender lo que papá tenía Inclusive ahora, a ver, sos un personaje latente hoy en día en la actualidad en las redes sociales De hecho ahora te estás perfeccionando con lo que es marketing digital, ¿no? Sí, estoy estudiando, es un desafío después de 12 años de que terminé la carrera de locución Es arrancar a estudiar, es como, ah, sentarte de luz a ver los apuntes Y como es una carrera también vital, a distancia Pero no me sale estudiar como los chicos que ya estudian antes solo de la compu Entonces me imprimí todo, por ejemplo A la vieja escuela Y los voy subrayando No, no, a la vieja escuela Hay gente que no puede leer si no es a través de papel Pero mucho necesito el papel ¿Te gustan anteojos o no? Para la lectura, sí ¿Y la compu? También Y si ahora sí que estoy más tiempo que antes Pero, por ejemplo, vos tenés que darle un consejo al que está arrancando con el tema de la música ¿Sí o sí las redes no puede evitar? O sea, ¿no puede obviar el tema de las redes sociales? Y hoy en día sí Hoy en día es una de las herramientas de comunicación más importantes Y sobre todo rodearse de gente que por ahí sepa Porque eres pequeño Como en todo lo que emprenda Que siempre esté rodeado Lo habrá hecho desde chiquito Perdón, quiero ver, ¿no está prendido en esto? Ah, o sea que no escuchamos nada Es un absurdo, me parece, explicarle a esta nueva generación Lo de las redes ¿Por qué no es así? Se parece que ellos, nosotros aprendemos mucho Ellos a medida... Sí Pará, tengo 25 años Yo creo que estoy dentro de esa generación No Pará, es un talentoso Se compara Yo subiría al portal de Sudamericana La declaración de Richard Yo estoy la misma que... No, 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 no 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 Anotamos con Daniel También acá nosotros somos los centenios Porque es de 100 Casi 100 De casi 100 Casi 100 Bueno, yo quiero pechar un poquitito ¿No se puede? ¿O ahora o más tarde? ¿Cómo es el tema? No sé Estamos hablando con Esteban para regalar algo Para ir a la tanda Pero si querés podemos hacer ¿Querés que toque algo? Bueno, yo antes de ir a... Antes de que el toque Quiero decir que hoy tenemos un programón La verdad Estamos en vivo por la pantalla de Canal 5 Televisión 22 de llegar 5 de la Televisión Abierta Estamos por radiosudamericana.com También estamos por radiosudamericana.com Pueden ingresar a la página Y ahí estamos saliendo en vivo Hoy vamos a hablar con Virginia Que se queda con nosotros Gran parte del programa La vamos a preguntar De todo un... Bueno Señoras y señores Tito Tito el delivery Que yo no sé quién lo sigue sosteniendo acá Loquito Sí, vota el loquito ¿Qué estás haciendo? Estamos presentando el programa hermano ¿Qué cosa? Estamos presentando el programa Ah El programa de televisión ¿El televisión? No leyó el mío ¿Cómo anda mi jefa número uno? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Llevé el alambrado recién Porque viene el riachuelo Te pusiste los brackets Le metí una vuelta por salada Está cobrando Está cobrando listo Lo que pasa es que vos Como no me pagás mi sueldo Le metí a obra social Está bien Escuchá ¿Qué onda todo esto? Porque esto es un tiro Esteban, el pichoncito del acordeón Mucho gusto Hola La señorita Bueno, está de nubia ahora Pero señorita Virginia Costa Pero no se casó La señorita Ahora la ¿La conocés? ¿Verdad que lo voy a saludar a este amigo piche? Sí, sí, sí Número uno ¿Qué te pusiste? No, me voy ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Quién era queña? Ahora porque Marcelo Me puede hacer un Un personaje amoroso Me puede hacer un Va a cambiar No sé si se alcanza a leer ahí ¿No? Pero es bastante prolijo esto ¿Cómo es? ¿Cómo el tatuaje? Grace Grace ¿Quién te cayó de eso vos? Este es Un tatuaje Un tatuaje ¿Te faltó la isla? ¿Gracia? ¿O como se dice Grace? Así se dice en mi barrio Mi inglés Paraguay ¿La Grace? ¿Ella? La Jenny Es la única Me gusta Perdón 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 No, no 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 Están muy bien ¿Están muy bien son chas? Que por ahí le cambia el amor Es porque ¿Qué es eso? ¿Están bien? No No ¡Preguntalas Esperás a verlo Que va a dar la siguiente ¿O el mismo tatuaje de Virginia? ¡Epa! ¿El bolsillo corriente que tiene acá? ¡No No Te enojaste Por ahí la gente No O sea Virginia has hecho un tatuaje del puente te hicieron con una ¿cómo se dice ayer? con una no me acuerdo ahora no es baranda ya mi deporte una columna de más una columna de más ahora un poquito ahora te presento ¿te enojaste con tu tatuador? no, 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 además es un genio Juan Cruz es muy es muy bueno lo que hace y además entendiendo que cualquiera se puede equivocar pilotes pilotes uno de más yo tampoco me di cuenta también fue mi error porque cuando él me muestra previo al tatuaje la imagen que tiene ¿lo puedo mostrar? ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Querés ver? Vamos a ver porque mucha gente quizás no conoce Virginia se hizo el tatuaje del mapa de corriente ahí está ahí está y se ve el puente sí y acá tiene el tercer pilar que no debería estar ¿ves? vos quedarte y no me aseguré de todo no, no ahí vamos a levantar el ranking oriáte pero ahora ni se nota al principio parecía como que al principio siempre cuando sacás la foto del primer impacto del tatuaje es como que está más fuerte todo pero ahora se borró solito pero como más ¿es el único tatuaje que tenés? no, pero son todos pequeñitos tengo este que es con mis amigas en un infinito y con las mismas chicas un corazoncito ¿con las mismas chicas quién es? mi grupo de amigas bueno, ahora pueden salir otros tatuajes nuevos me parece ¿ahora? ¿a partir de ahora? escuchá, yo todavía estoy mirando una presenta la señora la señorita primero le voy a saludar a mi amigo mi hermano ¿la querés casar hasta mirando? no, no, no ¿no se debe quitar una visión? sí, muy claro ¿estás haciendo una entrevista? pero... ¿estás ayudando? colaborando no se encimen nomás respeto porque este cuando te dicen tengo una bomba no, hoy vino aquí él siempre tiene una bomba no lo jorro es hoy tengo una cosa no sé si puedo decir sí, vos acá podés decirle todo excepto ¿hay un juicio? no, no, no ¿no es en la Argentina? no se encimen, sí ¿de quién es? ¿ahora me contás? ¡hey! saludá por favor que se aceleró que se aceleró que se aceleró saludá ¿Daniel? ¿cómo se fue con el pajarito? saludá, saludá a la señorita saludá Virginia Costa ¿quién? Virginia Costa ¿no la tenés? Virginia Costa 89 eh, Grace Tomás, dame la pregunta no, no, no por favor, por favor ¡hey, hey, hey! ¿qué tiene un tatuaje que dice Grace? no, ahora dice ¡hey, hey! ¡ah! Virginia Virginia Gallardo con corazón ¡no, no! es otra Virginia ahí estás Correntina también ¡ah! Carnaval, rubia Correntina se te confundió y ahora en el cajano de la coordenada bueno, bueno ahora vamos a hablar ahora vamos a hablar gracias Tito muchas gracias gracias ahora me quedo acá está despedido ahora mira Virginia sigue en el próximo bloque vamos a hablar de bueno, está en pareja de todo todo un poco conectado tiene problemas también vamos a ir hablando con Esteban el pichoncito que va a tocar algo el teatro vera nos va a contar cómo se sintió nos va a... vino el abuelo a tocar vino el abuelo nos va a contar todo eso a ver, me sumo yo también si quieren un tío o sea ¿te animás? ¿te toca, canta? ¿te animás? ¿qué hace? yo toco, canto hago un poquito le vamos a pedir a Esteban que nos haga el favor y vamos a regalarle a la gente ¿algo te animás? para ir a la tanda ¿preparás ya? sí ah, bueno dale, dale, dale ¿estás listo? sí, estoy listo esto es dedicado para toda la gente de Riachuelo exactamente, atención estamos en vivo por la pantalla de Canal 5 de Televisión ahora me subo al grupo después no me sacan más pará, pará porque, como que ¿estás listo? Gustavo quiere arrancar no, no, no esto tengo que calentar no calenté nada ¿vos no querés que arranque? dejamos que arranque no, no, no no, no no, no no, no no, no es martes no te casen ni te embarques en martes se termina aquel garrón por suerte ya comienza este programa comienza Club Social de Diversión ya venimos bienvenidos a Club Social hasta las 10 y cuarto de la noche en vivo este 2 de junio vamos juntos en el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu PINE a las mejores tasas del mercado acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales Banco el Banco de Corrientes Llegó 365 a Corrientes junto con el diario El Litoral suscribirte es muy fácil llama a 0800 10 333 0365 o ingresa a la web 365.com.ar elegí qué tipo de suscripción querés y qué día querés leer El Litoral y recibí tu tarjeta y el diario en tu casa suscríbete y comenzá a disfrutar de beneficios en Corrientes y en todo el país 365 es más barato tenerla que no tenerla El Instituto de Lotería y Casinos de Corrientes comunica al público en general que conforme a las disposiciones reglamentarias de los diferentes juegos de azar comercializados por el organismo se entra terminantemente prohibida la participación de menores de edad Mayo Mes Patrio 100% argentinos con los clásicos descuentos 2 por 1 70 y 50% en la unidad todo el mes Además seguimos con el especial Cross Sale Encontra los combos y ahorra más Muchas super ofertas te esperan en farmar los más bajos precios siempre Si, lo había mandado el abuelo al otorrenólogo 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 lo que ella tiene es hiper hiper ¿cómo es? hiper ¿cómo es? hotel otorrenólogo 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 lelólogo otorrenólogo creo que hoy la operada estaban haciendo el pre precúrgico el precúrgico precúrgico eso antes de la operación otorrenó otorrenó gólogololó otorrenó gólogoló otorrenó gólogoló porque tu puede agarrar este, una... hemorroide, hemorroide me parece. Muy huelosim... Dijo cualquier cosa y llévatela al horrito. ... slightly warmer than you, you are pissed perfil, you figure it out... Otorrino Naringolo Bienvenidos al segundo bloque de Club Social y antes de seguir, mirá lo que el Banco de Corrientes tiene para vos El Banco de Corrientes, tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales Banco, el Banco de Corrientes Bueno, acá estamos con Virginia Costa para aprovecharla en todo sentido, vamos a preguntarle de todo ¿Qué curioso no es eso? No, de todo, quiero decir ¿Te vale todo preguntas? Sí, vale todo Yo tengo una primera pregunta Las mujeres no se ponen de novia Ay, no, no me pregunte de esto No, 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 vale todo Yo tengo una primera pregunta Si no nos pueden Estamos hablando de las redes sociales, por ejemplo La exposición es una referente que está muy activa en las redes sociales 52.000 seguidores en Instagram ¿Te tirotean mucho? Bien, pará En alguna oportunidad, ¿tuviste que bloquear a alguien porque se pasó? Muchos tengo bloqueadores ¿Más hombres o mujeres? ¿Por qué no hubiera gustado más? No, hombres No, hombres Y en el WhatsApp también tengo muchos bloqueados ¿Tenés bloqueado a todo el mundo? En verdad, es como mi herramienta Al principio algunas cosas respondía Si yo me mandaban un mensaje que no me gustaba Y por eso yo decía Che, nada que ver Y después dije no Igual esto estoy hablando del transcurso de mis redes sociales en los últimos 10 años Y después dije no No me sirve nada responder Porque aquel que lo hace O te manda un comentario agresivo o desubicado Lo hizo con esa intención No, va a cambiar Porque yo le diría Che, mirá, ¿vos hay que nada que ver? No, no ¿No son hombres o mujeres? Hombres ¿Qué? ¿Mujeres también te tirotean? No, no, no Porque no es por la tiroteada Digo por lo desubicado Lo agresivo Lo agresivo Pero también te pueden encarar No, no, mujeres no No Por suerte no Sí, y ya desarrollaste Más bien hombres Un olfato tipo Ya le saca la ficha al mensaje Cuando decís Mmm, este viene para Sí, son o mensajes sexuales, digamos O mensajes de propuestas sexuales Por ejemplo ¿De propuestas sexuales? De propuestas sexuales con precio Para, para, para Virginia, tengo tanto ¿Te ofrecen plata por sexo? Sí Bueno, tenemos un título para el portal Para, para, para Para, para Para, para Para, para Decime lo más ¿Qué te ofrecieron? ¿Qué es lo que te estoy diciendo? No, no No, no, no Vamos y vamos Yo no me imaginé Nunca Porque no sé Lo que pasa es que es muy fácil Esconderse detrás de una red social En todo sentido Me parece que nos pasa Cuando uno sube una información Y cualquiera opina Cualquier cosa Con agresión Sin sentido Y en este caso lo mismo Muchas veces son Facebook falsos Vos te das cuenta Claro Que entras y que no hay Que hay foto de paisaje Que hay foto Y en otros casos Sí tenían imágenes Pero bueno De cualquier forma como que ¿Quién se conocía? O sea que entras No, no Gente conocida no me pasó Entrabas a ver el perfil Cuando te hablaban Y al principio Porque me sorprendían Las situaciones Bueno, pero ¿Qué te ofrecieron? ¿Cuánto te ofrecieron? ¿A alguien más le pasó esto? No A las mujeres La mayoría de las mujeres Nos pasa ¿Qué cosa? ¿Que te ofrejan plata por sexo? No, no Plata pero Bueno O que te hagan una frase sexual No, no, no Pero sí Pero millones de cosas Él pero no tiene muchos seguidores Ricardo no tiene muchos seguidores Ahora comentamos ¿Y vos si qué? No dinero específicamente Pero sí un puesto Por ejemplo ¿Un puesto? ¿Qué tan alto? No, y ahora Y ahora el jefe de la cuenca Digamos No, no, no No Estamos comprometiendo Que bien Pero me parece Hay una parte clave En todo esto ¿Cuánto? ¿O qué fue lo que más te ofrecieron? No tengo muchos recuerdos Un regalo de acuerdo Era por ejemplo Tipo 60 mil pesos ¿Te ofrecieron? ¿Te ofrecieron un cheque en blanco? ¡Para la estamos a destacar! Pero al dólar ¿A cuánto en este momento? No Porque me parece que estaba Mío barato Si era el 1 a 1 Era una moneda 60 mil dólares De ahí te vio al barco Pero es como A mí lo que mata es Quiero ir al diálogo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Y quiero hacer una pregunta No, yo creo que es de una De una De una Sí Virginia Tengo para ofrecerte ¿Cómo es? Claro, Virginia Me gustaría tener una noche con vos Tengo tanto para ofrecerte O ¿Cuánto me cobras? Dale, hace un pijama Pácil de drama Ahí lo bloqueas Ahí lo bloqueas Yo lo bloqueo O en una foto De que vos subís a un muro Y te ponen un comentario Tipo Te hago tal cosa No lo podemos decir Te hago tal cosa Y decís en una Entonces vos te das cuenta Que eso no tiene Un arreglo De que vos quieras charlar O no te suma una persona Así siguiéndote En ningún tipo de sentido Vos tenés abierto Todo lo público Todo público Todas las fotos Ustedes pueden comentar Escribir, compartir ¿Y eso por qué ¿Por qué lo haces? ¿Por lo menos En una cuestión especial? Sí, porque yo trabajo En las redes sociales Y me parece que Es una figura pública Claro Que lo más transparente Porque como yo intento Mi trabajo también Tiene que ver con la persona No solamente con las entrevistas Las charlas La conducción Sino que ¿Te molesta por ejemplo Que te dejen algún comentario Que no te guste Cuando van a los carnavales Por ejemplo Nos pasó Que veo Varias notas Que te hacen Y se publican En redes sociales Los comentarios Que te dejan A eso voy Si te gusta Si no te gusta Lo dejás Si lo eliminás Si no te gusta Lo eliminás En mi red social Los elimino Porque me parece Que uno tiene El derecho De poder elegir Que se publica Que no se publica Y es personal Por lo cual Yo no voy a dejar Un mensaje agresivo Hay censura Entonces Hay censura Pero una crítica La podrían estar Una crítica La he dejado Dicen La verdad que no me gustó Tal cosa del programa Lo dejo Una cosa es que algo No te haya gustado Y que vos lo digas Y otra cosa es una agresión O una mala palabra No solo contra mi Por ahí lo hacen Contra los entrevistados O subimos una foto Con otra chica Al carnaval Y agreden a otra chica Cualquier cosa Que sea agresión Yo no lo tolero En la vida Y mi red social La uso como mi vida Te pasa que A ver Que los hombres Te dan propuestas Pero también Tenés muy buena llegada Con las mujeres O sea No es que sos No, esta rubia La chegua O sea Tenés Tenés ¿Qué la querés hacerle bien? La cobra No, no Que es muy popular Muy populares ya Y es querida por las mujeres También que entre mujeres Por ahí es más complicado Muchos mensajitos Por privados Largos Que te desinoran Y re lindos Virginia Vital Cosa Me gustó Te sigo de siempre Me gusta tu trabajo Te conocí en el colegio Liceo Había una buena charla Que diste Y son mujeres O por ahí me recomiendan Una serie Ahora estábamos charlando Con una chica Que serie estabas mirando Te comentan una historia Y empieza una charla Y además me gusta Charlar con gente Que no conozco Y que tengan buena onda Y respeto Desde un punto de admiración Digamos Sí ¿Te consideras un icono sexual? ¿Un icono sexual? Que la toca azar ¿Qué pretende usted de mí? No respondan No respondan Voy a decir que Esta picada Que estamos viendo acá Y que vamos a disfrutar Entre todos La pueden encontrar En San Martín 655 ¿Qué pregunta tiró Dani? ¿Quién era la pregunta picante? San Martín 655 La pregunta tiene más picante Que todos los zarapes Que estoy viendo La mejor picada de corrientes Está en San Blas San Martín 655 Antes cuando te atorabas Tengo más todavía Antes cuando te atorabas Te decían San Blas San Blas San Blas Y ahí recién Darío metió una Que mirá Está tomando No es la única Tengo unas cuantas más Si usted me dice ¿Te consideras un icono? Para antes Antes de desarrollar La pregunta Porque No tengo necesidad De desarrollar ¿Qué sería? Ella sabe muy bien A qué me refiero Es inteligente Porque eso van a ser Y después se vienen Los comentarios No tengo por qué Explicar ¿Y que es no sexual? ¿Qué es? ¿Una bomba sexual? Dos respuestas Una No creo que tenga Un cuerpo Que sea un estereotipo sexual Porque más bien Me considero delgada Como que no tengo Demasiadas curvas Pero sin embargo Si me pasa lo que decís De una imagen sexual Creo que tiene que ver Con la exposición Del carnaval Fundamentalmente Tiene más curvas Que el acceso a Loreto Virginia Dame chá Pero hay mujeres Que son como mucho Más voluptuosas Y que también me parece Que sexualmente Llamaría más Me parece que sexualmente Llamaría más la atención O que anden todo el tiempo Con escotes O que sean más bien Provocativas Desde Yo creo que Mi movimiento de carnaval Donde muchas veces Salí con poquito traje Fue lo que más Me expuso en ese sentido Y que después Como que se quedan Con esa imagen Y Hay muchas personas Que durmieron Con esa imagen Digamos No sé Yo digo Durmieron Todo el tiempo Que trabajamos juntos Y entonces yo no creo Que tenga que ver con eso Pero si hay una imagen Que quedó reflejada En el carnaval Y que No me preguntes Pero puedo estar Super vestida Y el comentario Del hombre Así como Te lo hace Bajate un poco El perfil Después de estar de novia O seguís en la misma Igual sería Claro sería Teno Hace cuatro meses No pero igual Viste Yo veía imágenes Fotografías tuyas De una forma Y después de novia Como Ya saca foto Con el no Y si a mi me da Que está más tranquila No 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 Yo no No me preocupo De eso El carnaval La mandé en bola Todo el carnaval Digamos Te pregunto Y a Gabriel A mi novia Con Gabriel Celoso no es Evidentemente Me imagino que va a venir A la tele social Le vamos a preguntar Sus tatuajes también Que muestra Dice que tiene uno que Bueno Gabriel Que también tiene redes Y Gabriel Un tipo bachero Pobre Le han escrito Le han escrito A Gabriel Ay Porque te pusiste Novia No me contó No mentira Seguro Seguro No se me escribieron A mi perdón No a el A el por vos Claro A el yo No vi nada en especial Por ahí en las primeras fotos Lo jodían más me parece Pero O en mis fotos dicen Que suerte que tiene El gringo chavame Pero ese Lo odian Así Entre los chicos Yo comiendo un chorri Me dijeron una hamburguesa O algo así Yo soy el día Que se enganchan Ay no que trucho Mira mira lo que tiene La frente ¿Quién es que está Sí Qué rápido No lo metemos ¿Quién es que? Bien Hacemos un primer plano Mirá A ver Está el número uno ¿Pero quién te tatúa Vos que te tatúa acá En cinco minutos? Sos Si ahora no existís más Qué rápido te cambió No, no Es la primera vez Vos le querés hacer una pregunta Me dijeron Sí, dos preguntas ¿Dos? Bueno, una te abrindo Una Porque me siento tipo Daniel Romero Tiene una bomba acá Sí Pará, pará, pará Entonces no te respondió Yo sí me siento Un icono sexual Sí se siente O sea La respuesta es sí Ahí tenía No, pará ¿A qué? Sí, sí Te presento la icono sexual Qué lindo Hay que hacer un emoji de ella Ajá Vamos a la pregunta Vamos a la primera Eh, Virginia ¿Por qué vos estabas más grande Los pechos que los que te andan pasando Estabas refriadas? No Hace unos años le diría yo Que tuve un crecimiento Hormonal Completamente Sí Bien pagado Sí Bien pagado ¿Cuánto vuelve hoy la Lola? Hoy no sé Hoy no sé Ah Hoy no sabía Pero el doble de lo que me dice Del doble de hace tres años seguro Claro ¿Vos cuánto pagaste? Y 30 estaba en ese momento Uy ¿Pagó a vos? ¿Quién pagó? No Yo Yo pagué Yo igual le mando un beso a Walter Y ahora que el médico A Walter Britas A Walter Britas A Walter Britas ¿Puedo conocer, Lucha? Obvio Obvio Ah, yo no sé nada Sí Cuéntate Walter te pone y te saca también Yo estaría enseñando a sacar un poco No, completo Bueno, la Lola tiene... Sí Porque antes era como un milagro Estaba vacío No 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 Para nada A mí No me gusta que hables así Está tomando como objetos la mujer No me gusta está más carne qué tal cosa bueno si esto no es una camisaría exactamente sí pregúntale lo que quieras pero hoy tenemos una mezcla de pata pernil con grisines ¿ahí? ¿está bien? no vas a pero bueno está el novio esta la señorita sí pero ahí está ni coche a currar con el maolo ahora le quieren caer a chamamé también no, bueno pero el chamamé es carnaval ¿eh? 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 ¿está enamorada? no es que por interés ¿del acordeón? ¿no? ¿qué va a estar enamorada? está tan loco no, no anda tengo una pregunta antes de la tanda chao Tito quiero que se vaya tengo una pregunta antes de la tanda no sé quién va a pagar los brackets si se llega así yo sé perfectamente que Virginia le fue infiel a una pareja y luego le fueron infiel a ella que se van a rochar y que se la quita eso no es una pregunta una afirmación de acá que uno al otro lado viene la pregunta con esta pareja ¿volverías a hacer infiel? ¡no! ¿cómo te van a decir eso? vamos a la pausa vamos a la pausa por favor Gabriel vení urgente obvio que te va a decir mayo mes patrio 100% argentinos con los clásicos descuentos 2x1 70 y 50% en la segunda unidad todo el mes además seguimos con el especial cross sale encontrá los combos y ahorrá más muchas super ofertas te esperan en farmar los más bajos precios siempre el instituto de lotería y casinos de corrientes comunica al público en general que conforme a las disposiciones reglamentarias de los diferentes juegos de azar comercializados por el organismo se encuentra terminantemente prohibida la participación de menores de edad en el banco de corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado acércate y consulta en las de nuestras sucursales banco el banco de corrientes llegó 365 a corrientes junto con el diario El Litoral suscribirte es muy fácil llama al 0810 333 0365 o ingresa a la web 365.com.ar elegí qué tipo de suscripción querés y qué días querés leer El Litoral y recibí tu tarjeta y el diario en tu casa suscríbete y comenzá a disfrutar de beneficios en corrientes y en todo el país 365 es más barato tenerla que no tenerla en corrientes pusimos en marcha un plan de 2100 obras con una inversión de miles de millones de pesos estamos creando la infraestructura necesaria para generar trabajo rutas autopistas energía puertos redes de fibra óptica parques industriales juntos estamos construyendo la provincia moderna que soñamos todos encuentro por corrientes enrique bastorres senador perucho casani diputado vamos todos no sabemos no sabemos bien por qué pero el helado nos hace sentir siempre hasta cuando estamos mal nos levanta el ánimo no hay mejor remedio para el mal de amores que medio kilo de helado el helado tiene eso que nos conecta con los que más queremos que nos divierte que nos une por eso los que hacemos helado artesanal seleccionamos cada ingrediente para que el helado tenga esa increíble capacidad y hacernos felices en cada bocado y es que un heladero es mucho más que un helado es un artesano de la felicidad así que la señora que trajo de boston machasuz machasuz la concha ahí de boston iba para allá y justo me agarró de ahí la quiero hacer viste tomel come viste viste tomel ese que se come gozo ahí machasuz van de forma gratuita que están succio succio suc ay mire verga loco a mi no no me amenazca no me amenaza nada le imeme el imeme el grupo la posta como es machasuz matacho como mierda es succio ay no me salió no me salió y no me va a salir succio odiado tampoco me salió la concha de su madre sacase el turno para la doctora guzmán decile en gastro tre gastro terología machasuz ay pará la la diarrea 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 la diarrea cada compote me tuvo que pedir la vuelta massachusetts ahora si en cuacidad en cuacidad en cuacidad ¡Gracias! 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 Fragolina, Helados y Café, Centinero Shopping Mall, Sarmiento Shopping y Bolívar Esquina San Luis, Delivery, otro 46, 56, 55, WhatsApp, 3794, 87, 70, 86, Fragolina, Helados y Café. Gracias Fragolina, Germán, voy a apoyar con nosotros, Germancito, ¿cómo andas? Bien, muy bien. Germancito, o Germán, ¿no te joró el diminutivo? Y cuando pasé en la 35 me gusta que me digan Germancito, porque ahora cuando te salí te quiero... Pará, pará, Altamirano, la pregunta pendiente. Casi pensé que se olvidó. ¿Cómo estás Germán? Germán, Virginia, se conoce. La pregunta era... Y nosotros conocemos, ya Virginia lo ha dicho en otro programa de televisión, a ella una vez le tocó ser infiel, le fueron infiel a ella. ¿Cómo que le tocó ser infiel? Me cayó de arriba. Sí, claro. Le tocó. Me quedó otra. Pero vos fuiste... Te metieron los cuernos. De los dos lados. Ah, qué feo eso. Y yo también engañé en algún momento. Pero bueno, yo creo que uno aprende, era muy chica, pero no hay que echarle excusas a las cosas, las situaciones suceden y de las situaciones uno aprende. Es que lo hace una vez, lo hace siempre, me dijeron una vez. Por eso la pregunta. No, no creo en eso. No creo. Yo creo que durante un vínculo de relación, uno sigue creciendo, me parece que si uno constantemente daña a una persona, se vuelve una relación lógicamente contaminante. Pero si durante 12 años cometés algún error, me parece una cosa lógica, un crecimiento desde el punto de vista de sentimientos o de relaciones en general. Creo, no quiero poner la mano al fuego por mí misma, pero que de aquí en adelante, nunca más, pero más allá de Gaby hoy, claro, más allá de Gabriel hoy. Pero la verdad que porque vas a estar con una persona en la cual no tenés ganas de estar. O sea, ¿por qué estuve durante ese tiempito que estuve sin querer estar del todo ahí? Creo que ante una próxima vez tomaría otra decisión. Porque es fea la situación, me imagino. Sí, y después cuando le vien con carne propia, ni hablamos de tocar el revés. ¿Saliste con algún político? Sí. ¿Quién? De la provincia de la municipalidad. ¿Sabés qué me imagino? Me imagino que las casas. ¿Cuántos títulos quieren tener? Me pago el teléfono. Esto es lo que van a ponerle con la gente. Barata es lo que me dice Provisión que esto no está saliendo al aire, así que contá tranquilo. Ah, barato. Pero anduve, o sea, no tuve una relación. ¿Hace cuánto? Hace... Cuatro años. ¿Una? No. Hace un año más o menos. No te metas, ¿boda? ¿Hace para cómo? Hace un año más o menos. Ah, de la... Ah. Funcionario provincial. Municipal. Ah. ¿Cuántos años aproximadamente? ¿Consejal? ¿Cuántos años? No, hace poco tiempo. Se llama Germán. ¿Cuántos años el señor, esta persona, tenía? Estimativamente, no me tiré exacto. Sí. Sí. ¿Vamos? Treinta, treinta y... Tres, treinta y dos. Sí, Germán. Sí, Germán. Sí, me pasó. Sí, me pasó. Sí, me pasó. No. ¿Cuqui Calvano? No. Calvano tiene treinta y dos. Pará, pará, pará. Pará. Juan, no era esta gestión. Pero usted es necesario que lo contemos, chiquita. No, no era esta igual, pero no tuvimos nada más. No, no. No, no. Es un táctico. Anduvimos unos meses ahí. Pero bien, bien. Pero vos qué sabés, Germán, porque te llamamos para que vos podés con información. Vos tenías a ver que vas a tener. Vos tenés que sacar más. ¿Y tuvelo o de vos? Porque claramente Germán sabe, ¿no? No, no, yo no. No pasa nada igual. Muy bien. Es bueno. Pero, o sea, no pasa nada igual, ¿eh? No, no, la verdad que no sé. No. Yo estoy casado, tengo tres hijos. No, no. ¿Viste como que ya? No, no. No, no. Mi nena me están mirando. ¿Cómo se llama tu hija? Emilia y Clara seguro me están mirando. Emilia, Clara y bueno, a Francisca también, que es la mía que nos está mirando. Yo tengo dos preguntas para Germán. Dos preguntas. Dos. Una. ¿Vos le sacaste la foto, Nelson? ¿Dormir? No, no, no. Eso fue un video que se viralizó y no estabas durmiendo tampoco, Nelson. Ahí está. No, no estabas durmiendo. ¿Y quién fue el que viralizó el video? No, eso fue un video que yo firmé, que firmó mi equipo, en la primera sesión que fue en el Consejo, el 20 de diciembre, donde me pareció negativo que en la misma tarifaria, a los vecinos le suban un 35% de las tasas y a los casinos le subieron. Y filmando eso, alguien tomó eso, la toma de Nelson, con los ojos así mirando para abajo. Él se sentaba al lado mío, se sentaba al lado mío. Claro. Claro. Porque sentaba a la Brenda. Y un paneo en general. Y ahí a la rama de la cara. En el sesión, en el mes de los dos, es imposible que alguien se duerma. Era un debate muy caliente, era el tema de la baja de la tasa de los casinos. Y se filmó y salió y se viralizó, pero no por... Se viralizó por el tema. ¿Por qué se han ido a decir que estaba durmiendo? ¿La gente o alguien que lo compartió desde ese lugar, digamos? No, no sé. Tiene lo que... No puso para abajo. No puso para abajo, pero a mí también me dijeron que estaba durmiendo una vez y también me estaba mirando el papel, digamos. Es una neta que... Después se hizo como un meme y no sé si hoy lo perjudica a usted, que tiene... Me acabo de recibir un meme que dicen los correntinos no quieren trabajar. Algo así me mandaron un meme de C5N. Hay memes que giran y cada uno hace lo que... ¿Cuál es el meme que más te jodió que hayan hecho tuyo? Yo la verdad... Los primeros memes te duelen y después te reís porque ya es parte del hogaje del oficio. Además, por ejemplo, este último meme que me digan a los correntinos no quieren trabajar, cuando me dedico todos los días a enseñarle o a organizar una escuela de oficio que capacitó 15.000 personas en un año. Acá está la mamá del... De Esteban. De Esteban. Estuvo, lo encontré en una escuela de oficio y estaba en un curso. Hay memes que son ridículos, digamos. Que uno lo jacte de lo contrario a lo que es hasta... Pero para qué vas con Nelson. Muy bien. Tenemos una buena relación, sí. Hablan del Consejo. De hecho, llegó al Consejo un esquema que armé yo, digamos. ¿Y con Juane? Con Juane somos primos, jugamos al fútbol de seguido. ¿Pero tienen buena relación con Pedro también? Sí. ¿Por qué están en distintos partidos entonces y son todos familiares? Es una diferencia de ente y concepción. Yo nunca me creí que cambiemos, iba a ser el camino de la Argentina. Yo tengo una visión más de centro progresista y me parecía que el liberalismo conservador no era el camino para la Argentina. Y en ese momento se abrieron las aguas sobre todo. Ya venían cosas malas, pero veníamos discrepancias de política. Yo no comparto tanto la política tradicional, tanto choripán, tanto esto, lo otro. Creo que hay otra manera. Yo me dediqué a la seguridad, me dediqué a la escuela de oficio. Y hay una visión de país que terminó de zajar. Yo estoy del primer día que se abrió el Frente Renovador, ahora alternativa federal, hace 5 años. Y elegí un camino que fue el llano. Fue de estar en un esquema de gobierno, salir y decir qué quiere ser de vuelta. Y hoy estoy y soy concejal y estoy encabezando alternativa federal. ¿Cuántos votos tenés que sacar para ser senador? Y entre... Bueno, Daniel sabe más que yo, seguramente. ¿100 minutos? 70, 80. Creo que... ¿Tenés que podés sacar 80 minutos? Sí. Con muchas expectativas, pero además creo que hay debate que hay que dar. Y me parece que hay responsabilidades que asumir. Era más cómodo. Muchos me dijeron, el mismo Daniel, ¿por qué no fuiste diputado provincial, que es más factible? Y la verdad es que yo estoy armando un proyecto de provincia. El diputado provincial hay que entender que la nómina por lo que es la distribución del sistema don, vos con 20.000 votos llegás. ¿Con 20.000 votos? 20.000 a 25.000 votos. ¿Por qué? Porque no se espera una participación tan elevada en cuanto a cantidad de votantes porque es una elección intermedia y las elecciones legislativas, por lo general, bajan el porcentaje de cantidad de votantes. Hago una pregunta. Ayer se firmó Macri el permiso para vender el régimen intermedio. Para lotearse. Que es un espacio... Yo, sinceramente, como correntino, pensé, no se podrá poner a disposición del gobierno municipal o el gobierno provincial la discrecionalidad, es decir, el fin, digamos, y que no terminan siendo edificios, que probablemente sea un anfiteatro, un centro de alto rendimiento... Un parque. Un parque. Un fin más social, digamos. Claro. El regimiento 9 nos guste o no nos guste por su historia, por lo que hemos vivido, para lo que se ha usado posteriormente desde el uso militar estrictamente, es nuestro. Y sería muy doloroso ver, para mí, digamos, un proyecto inmobiliario cuando en realidad no había... Ojo, ¿qué es con eso? Porque en realidad, cuando se estableció lo que es el plan costero, y la explicación que dieron el plan costero, gran parte de esa parte queda como espacio público. ¿El regimiento 9 está a la venta como 10 hectáreas? No. Desde lo que nos explicaron desde el gobierno, el plan costero, en el diagrama que ellos te mostraron... El masterplan, digamos. El masterplan del plan costero, la gran mayoría de lo que significa el... ¿Regimiento? El regimiento, una parte importante de ese espacio, ¿qué da para espacio público? La parte de atrás. El frente es para un paredón de torres hasta 35 pisos. El desarrollo inmobiliario. La verdad que, Luis, el tema este, yo lo vengo trabajando hace mucho tiempo, con mucha insistencia, muchas veces solo, o con poco acompañamiento. Pero que es mucho tiempo, no entiendo. Si hace un año de que se planteó la ordenanza axial para que se puedan construir torres de 35 pisos sobre la vera del río y que haya correntinos que por tener unos mangos más tengan el privilegio de vivir sobre la costanera o que en vialidad se hagan torres de 35 pisos, yo del primer día del consejo voté en toda esa ordenanza y empecé a intentar generar conciencia, no solamente en los vecinos, sino en la clase política que votó eso, porque muchas veces la construcción en sí no es progreso. Eso puede ser creciendo inmobiliario, pero el desarrollo tiene mucho más que ver con generar sociedad. Y prende eso en la gente, perdón, acá está Virginia. Me parece mal que haya torres de 50, 100 pisos. Y que en su momento no se podía hacer eso porque estaba la vista, la mejor vista que teníamos en Corrientes. Por ese motivo es que no se podía hacer nada. Pero si el terreno es un particular, adelante, yo no tengo... Exactamente. No, hay dos cosas. Primero, lo de la vista al río es del otro lado del margen del río, la avenida, del otro lado. Lo de Vialidad, por ejemplo... En el puerto lo van a hacer sobre el río. Pero en la parte de calle 9 de Julio, hoy tampoco tenemos que estar arriba ahí. Bueno, pero una cosa no significa la otra. Santa Catalina estaba cerrada para uso militar. El Estado General le dio al gobierno municipal y hoy es de uso de particulares, de casa baja, de hace laburante. Me parece que si es público, como dice Luis, tiene que seguir siendo público si querés generar un espacio de concesiones, por ejemplo, en vía navegable, dentro, en esos galpones, algunos espacios culturales, otros píos gastronómicos. Esa parte, por lo que yo entendí, va a seguir siendo así, sobre todo lo de vías navegables, inclusive donde está el museo. Además de las 5 torres hasta 35 pisos que están proyectadas. Dentro del diseño, las diferentes partes que vive el plan costero, donde la construcción inmobiliaria se daba en mayor medida, del 100%, casi el 80% de la construcción, se da donde es la cárcel. Es el predio que va a seguir la parte de atrás. Por calle Moreno. Son 11 hectáreas y la cárcel es 1 hectárea. No es el plan costero, eso es precisamente. Está bien, pero vos ves que hace un año vengo trabajando y vos ves que esto prende en la gente, o sea, ves que la gente le importa, le importa. Mirá, hoy me levanté y la verdad que muy contento de estar emocionado porque en varios grupos y varias personas me dijeron Germán, cuando empezaste a hablar de esto pensábamos que era una cuestión política exclusivamente y hoy nos estamos dando cuenta que se está avanzando en serio y la costanera, pero es el error conceptual que nos bajan de Buenos Aires. Se están loteando muchos espacios públicos en el país que son discutibles, pero esa costanera que vos tenés en tu tatuaje, Virginia, es más que un terreno, es más que una oportunidad de construcción un negocio inmobiliario. ¿Pero esa costanera no se va a tocar? Sí, se va a tocar. Se va a tocar. En Vialidad Nacional quieren hacer dos torres, de 35 pisos frente al parque Campacuá, para cambiar la fisionomía. Pero todavía no está en Vialidad. No, pero para Vialidad no le me va a hablar. Bueno, ¿cómo va? Si no hay un Máster Plan, ¿cómo va a hablar? No le van a seguir. Cuando ellos hablan de Vialidad Nacional, ellos están hablando porque el 9 de julio, donde ya en esa misma calle, están dos edificios. ¿Dáneos? No es en frente a la costanera. De 14 pisos. De 14 pisos. Pero espera, espera, lo que dice Virginia es la parte de la costanera en la cual la gente más concurre, esa no se va a modificar en lo que estamos hablando de Vialidad. Virginia, ¿hace cuánto vive en Corrientes? 20... ¿Todo la vida? 21 años. La población en ese proceso se más que duplicó. Y tenemos la misma costanera salvo un 20% más de costanera nueva que tenemos. ¿Saben cuánto espacio público tenemos en la ciudad de Corrientes? 1,5 por habitante de espacio verde. ¿Saben cuánto sugiere la OMC? 10 metros cuadrados por habitante. Que nos hayamos conformado con tener solamente dos parques, no significa que es el único camino que tiene la sociedad. Pero tenemos muchas plazas. No tenemos muchas. No es que esos lugares son los únicos que tenemos para hacer parques. Igual, vos te vas a la plaza un domingo, no hay lugar. No hay lugar. Mirji, nos faltan 10 veces más lo que dice la OMC que lo dice en el Gobierno Nacional y nada. Tenemos un metro cuadrado por habitante y te sugieren de mínimo 10. Pero hoy en día esos centros tampoco son parques verdes, no son lugares verdes. Espacio público. Espacio verde y público. La plaza, para mi hija, el Parque Mitre, la Plaza Libertad y la Plaza La Cruz es lo mismo pero no alcanza. Están llenos, las almacras que están llenas. ¿Cuál? Cuando seas padre, te vas a dar cuenta. Soy tío, voy y sí, es cierto, hay mucha gente. Cuando viva en un departamento de 80 metros cuadrados como vivo yo y tenga tres hijos, te va a dar cuenta del rol que tiene el Parque Mitre. Pero está bien, para que no, porque es mucho y es como que están por poner el muro de Trump en la costa negra, más o menos. Van a poner muchos muros y van a llenar de 5, a ver, imaginate vos, bajás por el puerto, torre de 35 pisos. El que puede pagar 300, 400 mil dólares que vale esa torre, no tiene un auto de esa familia. Tiene 4. Imaginate todo lo que genera, además de si es discutible o no, que alguien viva sobre la vera del río. Pero no, sobre la vera del río. Si alguien quiere vivir en la vera del río, si son capitalistas y quieren invertir, que vayan al cero, que ellos lleven las mejoras a esa zona, que no se les va a decir por lo que tienen que hacer con su plata. Porque es del Estado. Porque es del Estado. Yo me he hecho su plata de los cigarros. No, no, no. Pero los terrenos son del Estado. No, bueno, ahí, esa es la decisión, pero cuando vos me decís que igual te dan a comprar un departamento y yo no le voy a decir a los propietarios... Andá a decir a los 10 que tienen plata en este país que son los 10 que tienen plata y cómo manejen su plata. No, pero yo le estoy diciendo a la policía, cómo no tiene que manejarlo. Pero vos como parte del Estado, Germán, como un funcionario, tenés que ser también, a ver, perdón, coherente en lo que está planteando. Son coherentes. A ver, a los de Costa Sur que son privados y quieren hacer una torre o esa que está al lado de la guardería atrás de agua, yo no le puedo decir porque son terrenos privados. Pero a mí me votó la gente para defender el interés común y defender el rol del Estado. Y yo creo en el rol de un Estado que genere espacios públicos. A ver, ¿ustedes se pusieron a pensar que cuando éramos más chicos había un carnaval que íbamos todos? Que no había tantas escuelas privadas y públicas? Que el potrero de la esquina estaba? Eso es lo último, el último lugar que une a todos los barrios y a todos los ingresos económicos y a todas las edades en corrientes se llama La Costanera. Es lo que rompamos ese centro de unión y vos sabés Virginia porque yo te conozco porque la costanera va a seguir siendo costanera. Sí, pero somos tres veces más y necesitamos más costanera, no menos. No, que más costanera es una cosa enfrente de la costanera es una cosa. Más costanera, más co-verde. Yo llevaría mucho más cosas a los barrios. ¿Sabes? ¿También hay gente ahí que no va todos los domingos a la costanera? Porque si no hay suceso para la costanera. Todos vamos, todos vamos. A uno va a volver. A uno va a volver. A uno va a volver. A otra vez vamos. Hay mucha gente que se junta por ejemplo en la rotonda de la Virgen que no se va a la costanera. Tampoco pensemos como que la costanera es lo que pasa. ¿Tenemos un lugar que tenemos para ver un vaso verde? Tengo que hablar de una otra cosa. Yo creo que la diferencia que existe entre Germán y Virginia es que Germán da a entender como que toda la costanera va a estar amurallada y Virginia dice no, lo que explican permanentemente es que la parte de la costanera no se va a modificar. Lo que se va a modificar es lo que está hacia adentro en la mayoría de los casos y en lo que se va a modificar hacia el otro lado es una parte ociosa y mugrienta que hoy no es la zona del puerto. Claro, que hoy no se está usando para nada. Ahora, yo donde creo que está la diferencia es que se haga de toda esa parte. Ahora, ¿está bien o no que, insisto lo de vialidad, por 9 de julio donde ya hay un edificio, en esa cuadra puede haber un edificio? A mí la verdad esa parte no me altera. A mí la verdad va a haber sombra en el parque de Cambacuá, Dani. Pensá eso. Pensá pensar eso si no modifica. ¿Cómo no modifica? ¿Y por qué no podemos tener más parque? ¿Por qué no se puede abrir y de nuevo ir a Santa Catalina? Es otra cosa, pero decirle a la gente que ahí se acaba el parque de Cambacuá, se acaba la costanera y eso está. tenés el regimiento y el ex aeroclub. Son los únicos dos espacios en la ciudad, después de tener que ir a Santa Catalina, de espacio consolidado donde se puede generar el parque. No hay otra oportunidad. Y el ex aeroclub es completamente privado. Bueno, está bien, pero son las dos oportunidades que tenés. Germán, gracias. Candidato a Senador Provincial por Alternativa Federal, Germán, voy a apocar con nosotros, Virginia se queda para el cierre. Tengo que hacer la pausa, perdón chicos, estaba muy interesante, pero son ya las 10 y 10 de la noche estamos en vivo. Pausa, ya venimos. mayo, mes patrio, 100% argentinos, con los clásicos descuentos, 2 por 1, 70 y 50% en la segunda unidad todo el mes. Además, seguimos con el especial Cross Sale, encontrar los combos y ahorrar más. Muchas super ofertas te esperan en Farmar, los más bajos precios siempre. El Instituto de Lotería y Casinos de Corrientes comunica al público en general que conforme a las disposiciones reglamentarias de los diferentes juegos de azar comercializados por el organismo, se encuentra terminantemente prohibida la participación de menores de edad. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu PYME a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucrales. Banco, el Banco de Corrientes. Llegó 365 a Corrientes junto con el diario El Litoral. Suscribirte es muy fácil. Llama al 0800 10 333 065 o ingresá a la web 365.com.ar Elegí qué tipo de suscripción querés y qué días querés leer El Litoral. Y recibí tu tarjeta y el diario en tu casa. Suscribite y comenzá a disfrutar de beneficios en Corrientes y en todo el país. 365 es más barato tenerla que no tenerla. En Corrientes pusimos en marcha un plan de 2100 obras con una inversión de miles de millones de pesos. Estamos creando nuestra estructura necesaria para generar trabajo. Rutas, autopistas, energía, puertos, redes de fibra óptica, parques industriales. Juntos estamos construyendo la provincia moderna que soñamos todos. Encuentro por Corrientes Enrique Bastorres Senador Perucho Casani Diputado ¡Vamos todos! No sabemos bien por qué pero el helado nos hace sentir bien. Siempre Hasta cuando estamos mal nos levanta el ánimo. No hay mejor remedio para el mal de amores que medio kilo de helado. El helado tiene eso que nos conecta con los que más queremos que nos divierte que nos une. Por eso los que hacemos helado artesanal seleccionamos cada ingrediente para que el helado tenga esa increíble capacidad y hacernos felices en cada bocado. Y es que el heladero es mucho más que un heladero es un artesano de la felicidad. Así que la señora trajo de Boston machachuz 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 la concha ahí de de Boston. Iba para allá y justamente a la navarrada de ahí las días. Quiero hacer Viste Tomel Viste Tomel ese que se come gozo ahí. Macha sub Van de forma gratuita que están sub ay mirá que verga Loco a mí no me amenazca no me amenaza nada el meme el meme el meme el grupo La posta ¿Cómo es? Macha sub matacho ¿Cómo mierda esto? Ay no me salió no me salió y no me va a salir sub odiado tampoco me salió la concha de su madre Sacase el turno para la doctora Guzmán decirle en gastro gastro tecnología I.I.O Macha ay para la diarrea ya no sabía hablar diarrea ya hablé la cada vez compré me tengo la vuelta Massachusetts ahora sí me me flot me 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya sabes, por Canal 5 TV y Sintonía 22, 22 horas por miércoles. Todos los miércoles, 22 horas, sábado, 23 horas, repetición. Los esperamos. Con Luzmiela Rodríguez. Con Claudio Torres. Acá, en el contacto. You love me so, you know me that you care. But when I need you, baby, baby, you're never there. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Desde el escenario mayor de Club Social, tengo para presentarles a Esteban. Aguirre, Espíndola y Esteban. ¿A qué hora entra mañana a la escuela? A las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana. ¿8 de la mañana? ¿Y tenés que volver a Riachuelo ahora? Sí. ¿Me querés presentar quién es el señor que está acá con nosotros? Ese es mi abuelo, José Espíndola, que toca conmigo la música. ¿Es tu abuelo el que lo miraba con sus compañeros músicos? Sí. Bienvenido, José. Gracias por estar acá y gracias por ser fuente de inspiración también de Esteban. Bueno, la verdad que nosotros somos los agradecidos de habernos invitado para estar compartiendo este momento con todos ustedes y reitero mi agradecimiento y ojalá que pronto volvamos a estar acá. Por supuesto. Esteban estuvo presentándose en el ciclo de retoños en el Teatro Oficial Juan de Vera. El Teatro Oficial Juan de Vera causó sensación. Y de acá nomás, dentro de muy poquito, viajan a presentar este CD a Buenos Aires. Ya Esteban como parte del conjunto de Espíndola Escobar. Buena suerte en ese viaje. Queremos disfrutarlo con un poco de música. ¿Puede ser? ¿Cómo no? ¿Sale? Sí. Adelante nomás. Adelante nomás. Adelante nomás. ¡Aplausos! 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 ¡Qué impresionante! La verdad... Otra vez los saludos, muchas gracias por venir. ¡Qué maestro! Daniel Romero tiene una, pero yo quería una también. Somos muy buenos zapateadores nosotros con Gustavo. Sí, sí. Justo encima yo vine preparado. No traje la bota que trajo el pichoncito, pero... Ya nos tenemos que ir. Ya nos tenemos que ir, estamos cerrando el programa. Estamos pasados, incluso, después de las 10 y cuarto de la noche. Pero yo no me voy a ir sin música, maestro. Y sin bailar. Él ya estuvo en el teatro, ¿no? Estuvo en el teatro. ¿Cómo te sentiste? Re alegre. Me sentí con una alegría. Una emoción. ¿Tus compañeros sabían que te fuiste al teatro a tocar? Sí. ¿Estuvieron con vos ahí o cuando vinieron te preguntaron cómo te fue y esas cosas? Algunos de mis compañeros fueron a bailar y otros a tocar conmigo. ¿Y dónde más te gustaría? ¿Te gustaría ir a tocar a Buenos Aires, a Tundo? Y sí. Yo no tengo fe. Yo también, obviamente. Tiene talento, tiene pasión, tiene buen ejemplo. Te vamos a saludar a la Seño. Seño, mañana vamos a llegar un poco tarde o no? Sí. Mañana llegamos a Che Cuarto. Temprano como siempre. Temprano. Bueno. Vamos a cerrar con música. Tiene toda la lección. Mañana. Cerramos con música. Cerramos con música. Muchas gracias otra vez por venir. No va a ser la última vez, por supuesto. ¿Nos vamos a pateando nosotros? Nos vamos a pateando. Llevamos una picadita, un asadito, algo para... ¿Qué es tema? Quiero mandar luego a mi directora Cecilia Burgo. Cecilia Burgo. ¿La directora de la escuela? Que está acá, Cecilia. Gracias por acompañarnos, Cecilia, la directora de la escuela. Viene más chivo que Virginia. Y a la mamá. Viene más chivo que Rochas. Qué grande, no? Pero pará, ¿vino con la directora de la escuela o qué? Ah, vale. Ah, pues entonces... Se maneja así. ¡Dame otra! Y un saludo a todos los compañeros, ¿no? Y un saludo para la directora. Sí, y especialmente a mi amigo Ezequiel. Al amigo Ezequiel. Qué grande. Gracias, eh. Gracias a toda la gente en serio que lo acompaña. Talento enorme. Que nos damos un gustazo y poder cerrar el programa con él. ¿Te parece? Vale. Adelante nomás. Aplausos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!